Este miércoles 23 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, en el Hotel Paraíso Las Palmas, Salón Latroje, conferencia Situación Socioeconómica y Política de México impartida por Andrés Manuel López Obrador. Entrada libre. Asistan, este miércoles 23 de marzo, a partir de las 11 de la mañana, al Hotel Paraíso Las Palmas, Salón Latroje, donde Andrés Manuel López Obrador dará una conferencia Situación Socioeconómica y Política de México. Le recordamos que la entrada es gratis. Asistan.